Hola amigos, ¿cómo están? Les presento un departamento que tenemos en Arriendo, en Avenida Departamental 950. Este es un departamento de dos dormitorios, un baño, que tiene cocina americana. La cocina viene full equipada, tiene encimera, eléctrica de dos platos, campana y su horno. Cuenta con muebles aéreos y muebles de base y tiene un mesón de tope de granito bastante espacioso. Y justo allí tenemos el sector del refrigerador. Acá tenemos el acceso al departamento. Living Comedor no tiene acceso a terraza, no cuenta con terraza al departamento. El departamento tiene vista hacia Avenida Departamental, tiene orientación norte. Pero cuenta con ventanas termopanel, que son aisladoras de ruido. El departamento se entrega con focos y con barras para cortinas. Justo acá en el pasillo, que es el ingreso a los dormitorios y baños, tenemos un amplio desayunador. Que puede servir como escritorio. Acá tenemos el acceso al dormitorio más chico, que entra a una cama de plaza con su respectivo velador. O una cama de plaza y media. Viene con su closet. Volvemos al pasillo. Y justo acá en el pasillo tenemos la instalación para la lavadora. Que cuenta con unos muebles repisas. Acceso al dormitorio principal. Este cuenta con closet amplio. Y justo ahora vamos al sector del baño. Que está fuera de los dormitorios. Es baño completo, que tiene tina. Pueden consultar con la ejecutiva que está a cargo en la publicación. Comunicándose a los datos que están allí. Para coordinar una visita y obtener mayor información. Que estén muy bien. Comunicándose. Comunicándose a los datos que están allí.